Buenas tardes a un nuevo episodio de Tahaba. Esperemos que os estén gustando los episodios que estamos emitiendo y que nos estéis siguiendo. Damos la gracia al Patronato de Cultura de Fue Labrada, a Aérea TV y a la ASCB, que son los que nos están permitiendo seguir realizando este podcast. Quería recordaros, que soy muy pesado, también os lo recordaré al final, que os tenéis que poner en contacto con la asociación para el día 15 de agosto, para el día de la Madre Visila, para colaborar con la ASCB y hacer un día menos para todos. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a presentar esta tarde a Maite Kamecheva. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes. ¿Tú has muerto? No pasa nada, si lo hago para vacilaros. Pues yo soy el que menos bubi sabe. Pues ya somos dos. Ahí está. Bueno, pues hoy hemos traído a una deportista para entrevistaros. Es una jugadora de fútbol, bueno, que nos lo explique ya. ¿Cómo comenzaste en el mundo del fútbol, Maica? Empecé más o menos con 10 años, 10, 12 años más o menos, aquí en Fuenlabrada. ¿Sí? Sí. En verdad soy de Fuenlabrada. Anda, fijaos, chicos, una deportista de Fuenlabrada. Sí, sí. Y empecé en Loranca, en el centro deportivo. Y a partir de ahí, pues nada, para adelante. Para adelante. ¿Cuál es tu posición? Pues, como suelen decir los entrenadores, los negros jugamos de todo. Pero me han puesto de... era extremo cuando empecé y luego pues medio, delantera. ¿Izquierda, derecha? Soy más de derecha, pero me ponían de izquierda para jugar a pierna cambiada. O sea, que era rápida. Era. ¿Cómo que era? Hombre, si sigues jugando tienes que seguir siendo rápida. Bueno, me han cambiado de posición por eso. O sea, que también han cambiado a la posición de los buenos, de los galones, ¿no? Donde se corre también, en medio. No, pero eso es la de los galones, la de yo aquí soy el que manda aquí. Sí, bueno, un poco. Ah, eso está bien. Las niñas corren mucho ahora. Que las niñas corren mucho, hay que dejarlas que corran. Claro, claro. Por eso estamos nosotros, para dar el último pase de calidad. Sí, ahí, ahí. Para que se vean en la foto así. ¡Ah, qué vacila, pelota! Sí. ¿Puedes indicarnos en qué equipo juegas? Sí, en el Interpromesas. En el Interpromesas. ¿Y dónde estás situado? En San Fermín, Urcasur. ¿Y en qué posición vais? ¿Sois buenas? Bueno, hemos subido el año pasado, dio la casualidad que ganamos la liga y subimos. Lo que pasa es que hicieron una nueva categoría y tuvimos que subir dos puestos, saltarnos una categoría más. Entonces fue un palo muy grande para nosotras. Fue algo bueno, pero también fue un poco algo malo. Sí, por la diferencia. Sí, era mucho salto y bueno, hubo algunos problemillas y mucha gente se fue y nos quedamos casi sin equipo. Pero bueno, pudimos aguantar y hemos tenido que bajar este año otra vez al preferente. Y esperamos que este año sea mejor que... Bueno, el próximo año sea mejor que este. O sea, que os toque una pretemporada dura. Sí. Os voy a traer un entrenador, o sea, un preparador físico como el del Atleti ese que es un chimbau. Ojalá, ojalá. Estamos todavía buscando entrenador y ya pues el preparador físico. Pues si algún entrenador lo está viendo, aquí tenemos un equipo que puede daros como campeones. Sí. ¿Qué dificultades has visto? ¿A nivel futbolístico? Sí, a nivel futbolístico. Pues, uff, lo primero siendo mujer, como comprenderás siendo mujer. Y africana. Y africana. Sí, que eso también... Bueno, yo he sido muy pasota en el sentido... Bueno, sigo siéndolo. En el sentido de que nunca me ha importado lo que me digan mis padres o lo que me diga la gente. Que eres chica, no juegues al fútbol. Siempre me ha dado igual. Y dificultades muchas, muchísimas. Eres mujer, eres africana. Los padres africanos no lo ven con buenos ojos. Pero, pero, lo que he dicho... Lo que vas a hacer ahí, a perder el tiempo. Sí. En vez de estar... Estudiando. Estudiando. O... Sácate una carrera, que el fútbol no te va a dar de comer, que no vas a llegar a nada. Lo típico. Sí, pero vamos, porque cada uno tenemos que elegir nuestro camino, nuestro... Sí. Vamos, que es nuestra vida. Sí. Ellos han vivido la suya. Sí, así es. Que si te equivocas, pues con el tiempo te darás cuenta. Y ya está. Por lo que estamos viendo, eres muy polifacética. Sí. Porque también eres entrenadora de fútbol. Sí, me metí hace poco. Me metí este año, gracias a mi entrenador, a Dani. Y me dijo que sí quería entrenar a las niñas. Y le dije que, bueno, sí, voy a ver cómo me gusta el fútbol. Y la verdad es que me ha terminado enganchando. Y ahora estoy estudiando para ser entrenadora. Me estoy sacando el nivel uno. Y gracias al club, me lo estoy sacando, que me lo están pagando y ahí voy. Y con el nivel uno, ¿hasta qué grado podrías estar entrenando? Creo que hasta los juveniles, creo. Juveniles son niñas de hasta los 19 años, 18 años. ¿Juveniles hasta los 18? Sí. Sí, claro, sí, hasta los 18. Yo recuerdo, sí, que cuando acabé... Yo que también he jugado al fútbol, era un poco paquete, pero bueno, esas cosas. Pero sí, algo así, recuerdo. Sí, yo lo dejé... Bueno, ya te conté antes, pero vamos, yo luego pasé del juvenil al amateur. Sí. Y ahí es cuando realmente conocí lo que era el fútbol. Sí. Porque de jugar con chavales de mi misma edad, que realmente no se nota, a jugar a veces con... Claro, yo pensaba que iban a ser, pues igual, a lo mejor te encontrabas un tío de 40 años. Sí. Y decías, al lado, este me va a partir las piernas en cuanto me acerque. Pues bueno, así fue realmente cuando descubrí que es el fútbol. Sí. ¿Qué valores les inculcas a tus jóvenes promesas? Bueno... A tus jóvenes interpromesas. Lo primero es que se diviertan, porque el fútbol, si no te diviertes, acabas dejándolo. Sí. Se te quitan las ganas y no vas. Y he tenido niñas que se han ido porque se han apuntado por hacer amistad, por los padres o lo que sea, y al final han terminado dejándolo. Pero es que si no te gusta, no te metas. Pero en el fútbol y en todo, en la vida. Y eso, para empezar. Y lo segundo, pues, a ver, no sé, intento que se lo pasen bien, porque es que si no, lo vuelvo a decir, si no se divierten, terminan yéndose. Porque el fútbol femenino es muy técnico. No es como el masculino, que es mucho más rápido. Y una niña, bueno, a ver, ahora hay muchas chicas que llegan de un lado a otro, pero con 10 años o 12 años no haces eso. Y entonces tienes que trabajar mucho la técnica y la táctica. Y eso a veces las aburre, porque ellas lo que quieren es jugar al fútbol, no quieren estar ahí. Tú tienes que ir aquí, te colocas aquí y pasas así. Así que intentas hacerlo divertido. Es que en vuestra época es divertido. Yo recuerdo en mi época, cuando jugaba al fútbol, nosotros entrenábamos dos días a la semana, los martes y los jueves. Y el martes era físico, era totalmente físico, que era ir a dar vueltas al campo como posesos. O sea, es que no había más. Dar vueltas al campo así en círculo, o sea, no sé cuántas vueltas dabas. Cuando ya se había cansado de verte dar vueltas, íbamos a una zona, teníamos una zona con escaleras. Me decía, a subir y bajar escaleras como tontos. Subíamos y bajábamos escaleras, sin sentido. Cuando ya estábamos fundidos, decía, hacer abdominales y flexiones y para casa. Ese era nuestro entrenamiento. Y luego los jueves hacíamos eso, lo mismo, pues a correr dando vueltas como tontos así y un partidito tonto y ya está. Ese era nuestro entrenamiento. O sea, que por lo menos vosotros os divertís. Sí, yo intento que se diviertan las niñas. A ver, hay días que sí, tienes que trabajar más la táctica o preparar el partido del fin de semana, pues se aburren un poco más porque tienes que ensayar las jugadas, de corne, tal, y eso es más parado. Es lo que ha ocurrido. Vamos, en mi época hubiese sido jauja. En mi época me dicen, ah, tal, no sé qué táctica, no sé qué, que si un coro así haciéndonos... Eso hubiese sido genial, en mi época no existía eso, ¿sabes? No, no, pues se aburren, se aburren. Fíjate que en mi época era la época de los balones de estos del pentagrama este, del este así, del este. El que tiene el dibujo como el del Oliver y Benji. Es verdad. Y nosotros jugábamos, es que no puedo decir la marca del balón, pero es un balón muy famoso, es uno que tiene triangulitos y tiene una letra K, es lo máximo que puedo decir. Ah, vale. Ya sabes qué balón es, ¿no? Sí, más o menos. Yo, vamos, yo en esa época, yo era, o sea, no era más alto, pero éramos todos más bien igualados, ¿no? Pero vamos, como los cuatro o cinco que destacábamos siempre nos decían, vosotros de barrera. Y con ese balón, y claro, a mí me dolían más los balonazos esos, cuando tenía 11 o 12 años, que cuando fui creciendo, porque cuando fui creciendo, como la gente era más fuerte, me pasaban por encima, ¿sabes? Pero con esos años así que no podían levantar esa gente el balón del suelo, ¿sabes? Sí, la gente es. Teníamos unos balonazos. Uf, qué tiempos, ¿eh? Sí. Ahora mismo se está hablando mucho, bueno, como tú, como jugadora de fútbol, en activo, que has tenido que visitar campos que supongo yo que habrán sido conflictivos, porque yo también en la zona donde está tu equipo también he jugado mucho al fútbol, sé cómo se las gastan, alguna vez que otra también he tenido que salir corriendo, ¿sabes? No es verdad, sí, es verdad, en algunos hay que salir corriendo. ¿Te has sentido, que supongo que sí, a lo mejor violentada por temas de racismo en el fútbol? Ahora mismo es que está muy reciente el caso de Vinicius, ¿no? Yo no me gusta el fútbol ahora, todo esto, estoy en contra de los insultos que se hacen en el fútbol, pues yo también los he vivido, pero yo digo, está muy bien que lo diga, pero de la forma que lo está haciendo Vinicius tampoco me parece un poco correcta. Yo sería a lo mejor un poco más contundente. Está el caso, el otro día es que lo sacaron en la tele, el caso de, ¿cómo se llama el jugador de este de privado? Nico Williams, me parece. Sí, Nico Williams. Te metió un gol en el campo del Atleti y empezaron... Sí, hizo el mismo gesto que hizo Eto'o. Sí, sí, pues yo prefiero que haga el gesto que hace Nico Williams que los gestos que hace, de que cada uno es libre de hacer lo que quiera y dependiendo cómo se siente. Pero yo me posiciono más en el caso, o sea, de combatirlo, en el caso de Nico Williams, que como lo está combatiendo, que sí, que soy negro, me queréis ver, sí, me vais a ver y venir, que los voy a explicar, así es como hay que decírselo. Sí, además yo tengo tres sobrinos y tres chicos y los tres les gusta el fútbol, bueno, dos están en ello y sí, yo de pequeños he intentado hablar siempre con ellos y decirles la única forma de que tú le cierres la boca a alguien es sales al campo, metes tus tres goles y se van calientes. Y se van ahí con la rabia durante toda la semana. Ahí está. Pero tú te vas a ir a casa, no sé, te ha dicho negro, que eres negro, pero cuando el negro lleva un P delante o un G delante, duele. Pero es que nosotros éramos también un poco radicales, ¿no? Sí. Porque llegó un momento que hicimos un equipo solo de guineanos. No, 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 la verdad es que era un equipazo. Hubo equipos, en serio, testimonial, que antes de, o sea, nosotros estábamos apuntados en la liga del ayuntamiento de, lo diré, Busera. Ajá. Y hay un equipo muy famoso ahí de Busera que tiene el ayuntamiento y luego tiene el equipo federado, ¿no? Sí. Y antes de empezar el partido contra ellos, nos vinieron y nos dijeron, oye, nos da igual cualquiera de vosotros que venga, que vais a jugar, que estén en cualquier posición. Claro, tú imagínate a los otros que estaban así mirando y diciéndose, o sea, vienen aquí a fichar, o sea, contra los que vamos a jugar. O sea, que a lo que iba. Nosotros éramos más radicales porque a lo mejor éramos 16, 17, 18 tíos. Y ahí no te lo van a decir fríamente porque dicen, saltan todos. Claro, claro. Ahí estaba más controlado ahí. Claro. Eh, que en parte también lo hicimos por eso. Sí, sí, sí. Dos de ellos son los que, no sé si ha sido hablar del gimnasio Black Panther. No. Bueno, ya los traeré para que los conozcáis, son geniales. Bueno, pues, a lo que íbamos, que, pues si no me enrollo, me empiezo a hablar de mí y de la que tenemos que hablar delantero y vistada. ¿Ves? Ahora entiendes por qué siempre nos quedamos sin tiempo. Sí. Bueno. Ya lo voy pillando. Bueno, nos habíamos quedado en eso, en el racismo del fútbol. A ver, yo he tenido épocas. He tenido, la verdad es que siempre he tenido, la gente me dice, es que tú no hablas mucho del racismo y tal y eres negra. Y digo, a ver, sí hablo. Y evidentemente soy la primera persona que si veo algo racista voy a saltar. Pero he tenido la suerte, no sé si es suerte, no sé cómo llamarlo, que no me ha sucedido tanto. ¿Sabes? Entonces, lo poco que me ha sucedido, he sabido llevarlo. Pero hay gente que, por ejemplo, le pasa cada X momento y a mí no me ha pasado. En el colegio me ha pasado, yo lo solucioné como pude. Como yo creo que lo habíamos solucionado todos a base de repartir y se acabó la tontería. ¿Sabes? Y entonces, ¿en el fútbol cómo lo soluciono? Pues yo juego. Juego y ya está. Pero de todos modos, el fútbol femenino es mucho más tolerante que el fútbol masculino. Sí, sí, sí. La verdad es que en ese sentido sí. He sufrido menos racismo, a lo mejor porque lo que tú dices. Solo he tenido dos episodios que yo recuerdo así más fuertes. ¿Sabes? Que el último lo tuve hace poco con el Interpromesa, que tuvo que recurrir el equipo y todo eso. Porque me sacaron roja encima a mí. Recurrimos y me la quitaron. Pero no he tenido mucho más. Entonces, es lo que tú dices. Yo lo solucionaría como Nico William, como lo solucionaba Eto'o antes. ¿Sabes? Entonces, como lo solucionan muchos negros, porque hay muchos casos, no solamente Vinicius. Hay muchísimos. Esa Balotelli. Sí. Que se la ha declarado como loco. Sí. Sí, sí, sí. Además, es el que más sufrió. Balotelli para mí es el que más sufrió. Sí. Y eso que, para el carácter que tiene, poco hizo. Poco hizo, sí. Porque cualquiera te hubiese salido con una escopeta. Y encima, en el país en el que él vivía, esa crea que para mí es uno de los más racistas. Sí. ¿Italia? Imagínate. Y aquí, en España, hay racimos, sí lo hay. Pero para mí es de lo más suave. Sí, bueno. Italia, digo en el fútbol, ¿sabes? En el fútbol. En el fútbol, porque... Bueno, a ver si te vas a lo radical. No, no, no. Yo, o sea, a mí me dejó de gustarme el fútbol por este caso. Cuando éramos pequeños vivíamos al lado del campo del Atlético de Madrid. Sí. Y todos los chavales del barrio éramos del Atlético. O sea, es lo que solía pasar antiguamente, ¿no? Y claro, nosotros íbamos al campo del Atlético. O sea, cuando había partidos que además, como éramos todos niños, que nos dejaban entrar gratis. Pues, ah, vámonos a ver el partido de tal cosa. Pues, vamos. Hasta que me sucedió lo que me sucedió, que tuvimos que irnos del campo, porque había unos de esos que llamaban en su época Skinger. Y nos tuvimos que ir del campo porque ya me estaban mirando a mí. Sí. Como diciendo, y yo a lo mejor tendría 14. Ya ves. 14 años, 14, 11 años. Y claro, y estás viendo una mansalva de gente que está mirando para arriba, mirándote y cuchicheando y tal. Sí. Y estás con tus amigos y tus amigos, que eran todos blancos y españoles, lo están sintiendo, ¿no? Y están diciendo, hostia. Y es que encima, Rui va a apoyar a su equipo, que era lo más fuerte. Eso es, para mí es el lado, perdona que te derruba, para mí es el lado malo del fútbol. Por eso también he dejado un poco de ver el fútbol. Por eso también dejo de gustarme. Porque Vinicius, los del Madrid le apoyan, pero porque está jugando en el Real Madrid. Sí. Si Vinicius se va a otro equipo, los radicales del Real Madrid le van a insultar negro. Sí. No, no. Vinicius tiene su apoyo cuando se pone su camiseta del Real Madrid. Claro. A eso me refiero. Sí, no, pero no hace falta que se vaya del Real Madrid. Cuando acaba el partido y se va a ir a su casa... Sí. Ya no es Vinicius. No, no, no. Ahí está. Ya eres otro negro más. Sí. Sí, sí, sí. Por eso me hace gracia. Por eso yo digo que las reglas que ponen... Es muy hipócrita todo. Es que algo es hipócrita. Vamos, es una farsa. Es falso. Es farsa. Sí, 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 sí. Que eres buen negro cuando estás callado... Y te ríes de todo. Sí. Pero cuando alza la voz, ya... Sí. Además que te dicen... Ah, no te enfades. Sí. Sí, te lo digo de broma. Sí. Y tú lo puedes decir... Bueno, es que tampoco es para ponerse aquí ahora. Sí, sí. Pero tú le puedes decir otra cosa fuerte y que te digas... Y no te enfades porque también te lo digo de broma. Sí, sí, yo justo tuve un episodio racista que te cuento en Interpromesa, pero es que fue con la álbitra encima. Pero es que me llegaron en mis oídos la gente que me decía, pues yo se lo comentaba a uno de mis amigos que son negros y dicen que tampoco era para tanto, que no te tengas que haber puesto así. Digo, a lo mejor otra situación que ha habido tu amigo yo le hubiese dicho lo mismo. No, tampoco era para tanto, no te pongas así, pero a lo mejor él en ese momento sí que sentía que tenía que ponerse así, ¿sabes? Porque no lo está viviendo. Sí. Y había un montón de gente, gente blanca, que me decía, no, yo no me hubiese puesto así. Digo, ¿tú qué sabes? Ahí está. Digo, ¿qué sabes tú de mi vida? ¿Qué sabes tú de lo que yo he pasado? Cada uno tenemos nuestros problemas, ¿no? No puedes decir cómo yo me tengo que poner en cada situación. ¿Cómo tengo que sentirme? Eso. Es que a mí me dolió porque la álbitra, os cuento la anécdota, la álbitra le estaba llamando a todas las compañeras, a todas las chicas contrarias y de mi equipo por su número. Pero cuando llegó el momento de decirme a mí con su compañera en el micrófono, dio la casualidad que yo estaba delante. Dice, vigílame a la morena. Tengo un número detrás también. O sea, si tengo el 12, dime, vigílame a la 12 del Interpromesa. Listo. Y si tú, que eres la álbitra, la que manda en el partido, no eres capaz de decir eso, ¿qué espero de la grada? Es que para mí, morena, es que es una palabra que, o sea, a mí es que me... A mí me duele más que negra, ya te lo digo yo. O sea, a mí es una cosa que me chirría, o sea... Es que me duelen los oídos cuando me dicen morena. Pero morena, ¿por qué? Si yo no necesito tomar el sol. No. Lo tomas tú, yo no. Es que es eso. Bueno, vamos a dejar ese tema porque si no vamos a entender. Sí, nos calentamos. Da igual. Este programa se llama Taba y es para alzar la voz, para que dedicáis lo que pensáis y opinéis. ¿Qué referente tienes como jugadora? Me vais a decir que tal, tal. Pero, a ver, mi adoración... Ya sabemos que hay, pero en plan africana y si no hay africana, por lo menos que sea negra. Vale. Ya sabemos que... Ya me iba a otra rama, sí. Vale, a ver. No tengo así... Me gusta Osoala, evidentemente, del Barça. La vi jugar y me encantó. Pero si en verdad tengo que elegir a alguien. ¿Ruzmila? Eso que yo no entiendo fútbol, pero bueno, ¿Ruzmila? ¿Qué te parece? ¿Ruzmila? 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 Bien. Sí, me gusta también. Me gusta. Ahora ha salido la chica esta del Barça también, que me gusta mucho. Ay, la guineana. Salma. Me encanta. Es súper rápida, me gusta mucho. Pero si tengo que elegir a alguien, aparte que me llevo muy bien con ella, creo que la conocéis, es a Hadebo. No, pero bueno. Pues la deberíais entrevistar. Sí, pues ponos en contacto con ella porque tomamos entrevistas. A mí me gusta mucho, coincidí con ella en la selección y me gusta ya no solo futbolísticamente, como persona. A Yohmann, evidentemente, si la conocéis de la selección, a Yohmann, ¿no la conocéis? ¿No? Uy, eh. Es que estuve perdida en el fútbol, como os he dicho antes. Pues es la líder de Guinea Ecuatorial. ¿Sí? Sí, de la selección de Guinea. También es muy buena, coincidí con ella también en la selección y es que para mí, si tengo que elegir alguna, esas dos, ¿sabes? Porque son muy paisanas, he coincidido con ellas, he podido jugar con ellas y entrenar con ellas. Y mucho trato con ellas. Sí, tengo trato con ellas, entonces, pero evidentemente osoala y salma para mí me encanta. Sí, eso también, si ya que lo has tocado, es la forma que tienen de eliminar, ya no solo en el ámbito bubi, sino también en el ámbito de Guinea Ecuatorial, a los referentes deportistas. Os voy a contar yo también otro caso, muy reciente, porque conocí a su primo. Bueno, había un chaval en la época esta que me gustaba el fútbol, había un chaval en el Sevilla que se llamaba Lauren, que el padre es camerunés y la madre me parece que es bubi. Y el chaval jugaba en las categorías inferiores del Sevilla y llegó a jugar en el primer equipo del Sevilla y era... es que no me acuerdo qué año era, pero bueno, la selección española no tenía lateral izquierdo y este chaval era buenísimo, era muy bueno. Y llegó en... fue en un mundial, me parece, sí, llegó en un mundial y fichó por la selección de Camerún. Y claro, cuando se enteraron que había fichado por la selección de Camerún, fue Televisión Española a hacerle una entrevista y le preguntaron, así, directamente, dice, ¿tu tu padre camerunés, tu madre es de Guinea Ecuatorial y tal? Y has nacido en España, juegas en el Sevilla y tal. ¿Por qué no has optado por jugar siendo tan bueno para la selección española? Española. Y el chaval contestó, es que no me han llamado. Claro. Y me han llamado la selección de Camerún. ¿Sabes? Como diciendo, ahora que voy a jugar con Camerún, si recuerdo que ese mundial me parece que España no pasó de segunda ronda, o sea, de primera ronda. Sí. Y Camerún se fue por las nubes. El chaval acabó jugando en el Arsenal con Thierry Henry. Imagínate. Titular indiscutible. Imagínate. Y luego hay otro caso también, el de Perico Bian, que aquí en España es un chaval de Alcalá de Nari, le conoces. Sí. No le dieron bola en España y cuando estuvo en el West Ham fue jugador de revelación, me parece. Y no le han dado nunca, y es un chaval español y nunca le han dado bola en España. Nada. Nunca, nunca, nunca. Pero así ha pasado con Williams también, Iñaki Williams, ¿no? Iñaki Williams, sí. Creo que le han llamado una vez, ¿no? No, no. No, Iñaki Williams se fue a la selección de Ghana. A Ghana. Sí, su hermano es el que, Nico es el que juega con España. Y luego está el caso de la Mindyamal. Sí. Que todo el mundo sabe que el padre es marroquí. Sí, y la mamá es guineana. Ahí está, pero es que es a lo que iba. Lo obvian. Ya. Lo como diciendo, no, 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 no puede. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de fútbol, porque hemos dicho que tú eres muy polifacética, que tú haces muchas cosas, porque por lo visto que también eres pintora. Bueno, sí, se intenta. Sí, te gusta dar unas pinceladas. Sí, relaja. Relaja, ¿no? Después de unas cuantas patadas, ¿no? Después del estrés del fútbol voy a relajarme, sí. ¿Y qué pintas? ¿Cuadros? Sí, pinto cuadros realistas, hago retratos. Intento. Hago retratos y encargos. Y bueno, y luego pues a mi bola intento hacer cosas más personales, retratos más personales. Pero ¿qué tipo de estilo más o menos te gusta, además del realismo? El realismo. ¿Solo el realismo? Sí. ¿No te gusta ese en plan contemporáneo? No. Me gusta el realismo. Impresionismo. No. Y lo he intentado y digo, voy a hacer algo por hacer. Pero es que luego lo mío y digo, es que no tiene sentido para mí. ¿El realismo? Sí, no. No, no, es realismo. Además, me encanta dibujar personas. No dibujo animales, tal. A ver, si me piden un encargo y eso sí. Pero lo mío es las personas. Empecé, hice una exposición aquí en Folagrada que se llamaba Miradas Africanas. Y empecé solo con cuadros que la gente viera las miradas, nada más. Y ahora pues intento dibujar, pero dibujo a personas que transmitan algo. Pero eso también se puede declarar con impresionismo, ¿no? Aunque sea la mirada, o sea, porque es algo que te llama, ¿no? Que te llama, sí. Bueno, sientes realismo e impresionismo. Sí. Dígamoslo, sí. Como hay que poner nombre a todo. Sí. En vez de decir, mi dibujo, tira. Hay que poner nombre a todo. Así que, vale, lo dejamos así. ¿Algún referente en la pintura? No. ¿Ninguno? No. La persona que he estado ahora últimamente leyendo y buscando su biografía es... Ay, el nombre. ¿La conocéis? Ay, perdonad. No, tranquila, ya te saldrá. Vamos hablando y ya te saldrá. No, es que lo tengo aquí, pero no me sale. Me he quedado con el que hemos hablado antes, el nombre, y ya se me ha ido el mío. Creo que si te lo digo, te va a sonar de las cejas juntas... ¿Eh? ¿Frida? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Me he quedado con Paul Gauguin y ya se me... Y ya, sí, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Sí. Pero no es por sus obras, sino más bien por todo lo que... ¿Por lo que representa? Sí. Era un poco revolucionaria esa mujer. Bueno, un poco no, un bastante revolucionaria. Además que ella no pintaba siguiendo a nadie. No. Ella lo que sentía o lo que lo hacía y ya está. El único fallo que tuvo esa mujer fue Diego Rivera. Sí. Sí. Pues así soy yo. Yo lo que tengo en la mente lo dibujo. No sigo a nadie, no miro... Ay, pues este a ver cómo Van Gogh más o menos lo puede... No. No. Simplemente tengo una idea e intento plasmarla. Pues eso, yo tampoco es que yo no tengo ni idea. Yo no controlo ni de pintores ni de cuadros. Yo me muevo por lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Sí. O sea, que para eso están, ¿no? Los cuadros. O sea, tú miras, me gusta, pues sí, si no, pues... Sí. Pero sí, pero yo sí entiendo que sí. Hay algunos que los he mirado y he dicho, uf, esto tiene mucho curro. Sí. Me ha quedado mal, ¿no? Pero los que menos me gustan son los religiosos. ¿Los religiosos? Sí. Los que tienen algún tipo de representación religiosa, sí, son los que menos me gustan. Pero los que son así, en plan cañeros o bohemios, esos sí me gustan. El de las mujeres, la ventana, que sí, el grito, que sí. Bueno, el de Van Gogh, que sí, que es el más típico y todo el rollo, no sé. No, pero los girasoles, si lo ves, es que tiene su movida. Y una cosa, aquí, donde veis, con todo lo torpe que parezco, yo me hice un cuadro de los girasoles y me quedó perfecto. Y me lo hice con plastilina. Eh, ¿sabes dónde está ya? Eh, te lo juro, que si lo veis, os quedaréis impresionados. Sí. Eh, no, 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 tenía mucho trabajo. Pero si todos somos artistas. No, no, yo no soy artista. Y tú le dices, pues no sé, bueno, estás ahí. Todos lo somos, solamente hay que descubrir en qué y ya está. Sí, además que era una tontería. Me dieron un, o sea, también fue en plan reto, ¿no? Dicen, a ver si lo puedes hacer. Te dan una fotocopia del dibujo y tú lo rellenas con los colores, con la plastilina. O sea, con toda la forma. Claro, cuando lo acabé, hasta yo me quedé impresionada. Es decir, sí, parece el jugador. Te ha quedado bien. Sí, 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 es que no, quedó muy bien. Diciendo, mira, yo le iba dando así con un palillo para cuando lo hacía así. La forma. Sí, sí, sí. Es que en serio, o sea, si lo veis, os quedaría impresionada. Muy fuerte. Algún, yo, a eso veía, ¿no? Que yo soy muy paquete en esto. Algún pintor negro, porque ya sabes lo que pasa siempre con, con nuestro arte. Hasta el siglo XIX no se pudo, no se pudo enseñar. Al saber cuántos Van Gogh, Picasso, Dalí, africanos se han cargado. Pues muchos. Y más. Incluso en esta época. Sí. Incluso en esta época se están cargando muchos. Yo le voy a dar, voy a hablaros de un chaval que ahora justo está en España. Se llama Eusebio Enzue, si le buscáis en Instagram. Es muy bueno. Es de Guinea Cuarturía. Es una máquina ese chaval. El problema que tiene, que está allí. Que a lo mejor estando aquí tiene muchas más posibilidades. Y aún así, el chaval se está abriendo muchas puertas aún así. Es que eso ya, o sea, hoy en día, eso es indiferente. Estar aquí que estar allí. Porque tú, o sea, por ejemplo, yo puedo ser, lo que estábamos hablando, un grandísimo pintor. Y estoy en... Es que no voy a decir ese país porque es que suena mal. Estoy en... Es que claro, no voy a decir un país europeo porque estás en... Sí, en cualquier país. En Kuala Lumpur. No, no, es que Kuala Lumpur es importante. Estás en Chad. Tú eres un buen pintor. Estás en Chad. Y es que van a ir a por ti a buscarte. Bueno, no, Chad no, porque también es África. O sea, va a pasar lo mismo. Quería decir, en África siempre va a pasar lo mismo. Pero eres un pintor y estás en... En Vietnam. Y van a ir a buscarte. Estás en Corea del Norte y van a hacer lo posible para sacarte de Corea del Norte y llevarte a un sitio para exponerte. Pero en cambio con nosotros, ¿por qué estamos tan olvidados? Pues que es muy complicado. Nuestro país... No sé, no nos ayudamos. No, pero ya no en relación a solo a nuestro país, sino al africano. Sí, en general. Sí, pero si tú... Yo conozco pintores nigerianos que han salido y que están bien. ¿Sabes? Es que hay países y países. Sí. ¿Sabes? No es toda África. Es el nuestro. Sí, sí, sí. Es el nuestro. Nos cuesta, nos cuesta dar visibilidad a los nuestros. No sé por qué. Apoyamos más lo de fuera, lo extranjero, que lo nuestro, lo de casa. Y lo que te digo, ese chaval es muy bueno y le está ayudando. A ver, sé que hay guineanos y tal, pero le está ayudando más gente de fuera que nuestra propia gente. Estamos trayendo artistas y las otras entrevistas que hemos tenido y siempre llegamos a la misma conclusión que estamos teniendo ahora. Sí, es que es eso, es que te ayuda más. Otras personas que... Ese chaval, págale unos meses en España, unas clases, ayúdale a que consiga productos, no sé, cualquier cosa. O sea, es que es muy simple. Si hay un pintor con que le dé las pinturas, el resto ya lo hace él. Es que encima nosotros, o sea, aquí lo llaman arte. Hay un documental, no puedo decirlo, pero es muy bueno el documental, ¿no? Que se estima que se han robado en África entre 30.000 y 50.000 obras de arte. Ellos lo llaman obra de arte. Han salido multitud de países a reclamarlo, se han comprometido a devolverlo y me parece que han devuelto solo 30. 30 de 30.000 a 50.000 y han devuelto solo 30. 30. Hay uno que es muy famoso, que es la máscara nigeriana, ¿no? Es la máscara de marfil. Está en el Museo de Londres, en Albertópolis. Claro, es que todos están entre Londres y el Louvre, ¿sabes? Ahí está todo. Ahí está todo. Y es impresionante de verlo. También hay una especie como de pared de cobre, que no sé de qué país es, también. No sé, es que yo estaba así... Y no lo van a devolver. Y no lo van a devolver. Y no lo van a devolver. Ellos alegaban, por lo que dicen siempre, o que lo van a quemar o lo van a destruir, o que no lo sabéis cuidar. Por eso no lo llevamos. Y no, no, es así de duro. Y eso ya se ha perdido. Pero ese es el problema, ese problema, la culpa la tienen los presidentes o los políticos africanos. Sí. Porque se dejan robar, se dejan engañar. Entonces, el blanco ve que eres tonto o lo que sea, pues hala, venga. ¿Sabes? Y luego, cuando te quieres dar cuenta, mira, no, es que lo quiero recuperar, sí, claro. Pero ya está allí, ya, a ver cómo lo sacas tú ahora de ahí. ¿Sabes? Cuando tenías que haber sido listo, no lo fuiste. Para mí, ese es el problema de África. Porque África tiene muchísima cultura. Deberíamos ser los millonarios. A lo que iba, que lo que ellos llaman obras de arte, o sea, lo que explicaban ellos, que yo lo digo, lógico, ellos lo utilizaban para hacer sus ceremonias. Porque es que a mí eso de la palabra ritos es que me suena muy mal. Es fatal. Sí, o sea, cuando empieza, es que estoy haciendo, no, no estamos haciendo ritos, incluso la palabra ceremonia me parece un poco fuerte. Sí, pero bueno, que lo utilizaban para realizar sus ceremonias. Que no era una cosa como ellos lo vieron, como, ah, no, esto, o sea, que es una cosa que tenía su utilidad. Son cosas que tienen su utilidad, como lo que tenemos aquí delante. Lo mismo. Y a qué iba esto, sí, a lo que iba. Por ejemplo, en la isla, ¿cuántos artistas puede haber? Porque yo he visto, a lo mejor en YouTube o en Instagram de fotos que la gente está haciendo bustos con madera, o sea, pero bustos perfectos, que los podía haber firmado hasta el propio Miguel Ángel, ¿sabes? Sí, 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 hay muchísimas, muchísimos. Yo desde que me abrí el Instagram y empecé a seguir a Eusebio y me empezaron a seguir gente que sigue a Eusebio, hay mucho arte. Chavales de 12, 13 años que van a clases de pintura, dibujar, y son muy buenos, y hacen grafiti, y pintan las fachadas. Y a lo que iba, que nosotros llevamos el arte dentro, no, como lo ven ellos cuando dicen arte, piensan en cantar y bailar. A ver, a ver, a ver, a ver, no, pero decimos arte, puesto que nosotros tallábamos, como han hecho el resto de las culturas, pero bueno, nosotros tallábamos, ¿cómo decirlo?, a nuestros propios, es que también, dioses, es que no me gusta... Ya. O sea, pero como no han estereotipado tanto, o sea, es que las tenemos tanto, o sea, para tallar a nuestras propias divinidades, para honrarles y hacer nuestras ceremonias, ¿sabes? O sea, que por eso digo lo del arte, ¿sabes? O sea, tú llegas y dices, ah, tal, y lo voy a hacer, y no sé qué, y todo. No sé si me estoy entendiendo, o me estoy enrollando. No, te entendemos. Sí. Perfectamente. Entiendes lo del tiempo, ¿no? Te van a echar. Te van a echar aquí. Vamos a seguir. Pues mira, a lo que iba esto también, ¿ves? Yo voy entrelazando ahí, tal, y no sé qué. De lo que estábamos hablando antes de Gauguin, ¿no? Antes estábamos hablando de Paul Gauguin, sobre unos cuadros que pintó sobre las Islas Martinicas, sobre los habitantes de la Isla Martinica y la naturaleza de la Isla Martinica. ¿Tú has pensado hacer lo mismo? No te voy a decir hacerte una Gauguin, sino, no sé, que te hagas un viaje, pintes lo que es los paisajes y la gente en plan realista. Sí, me gustaría. Además que un artista tiene, tienes que viajar y tienes que conocer porque si no al final pierdes la inspiración y no la encuentras, que es lo que me está pasando. Antes tenía muchísima más inspiración porque viajaba mucho más a Guinea, con el tema de la selección, que he dejado de ir a Guinea, es como en plan, se me ha ido un poco hacia abajo. Pero es que la riqueza que hay en Guinea, bueno, mi país es Guinea, pero la riqueza que hay en África, esa no la encuentras aquí, en la ciudad. Y llegar ahí es que te transmite un montón de cosas. Pero vivo en España, no puedo hacer nada. Nos podemos contentar con las Canarias, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos. O Valencia, que es lo más cercano de playa que tenemos. Valencia, que es lo más cercano de África, las Canarias. Sí, pero sí, sí, me gustaría, me gustaría ir, pasarme un mes visitando, ahora con lo de, bueno, no puedo decir, la empresa, no se puede decir, pero ahora con todos los turistas que están yendo a Guinea, que están conociendo las islas, súper bonito, tengo ganas, tengo ganas de hacer, sí, sí, hay una empresa. No te lo digo, el miedo de los turistas. No, hay una empresa que está ahora en Guinea, lo está haciendo bastante bien y te lleva a conocer un montón de lugares que no puedes conocer por ti solo. Sí, pero controlado. Sí, 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 controlado desde aquí. Claro, porque estamos viendo ahora últimamente lo que pasa con el turismo y yo realmente, si va a pasar lo que pasa en la isla, como está pasando en Tailandia, lo mejor es que no, sí o no. No ha pasado nada todavía. No, 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 ¿sabes? O sea, porque tú ahora mismo te vas a cualquier playa de Tailandia y puedes alucinar lo que te encuentras ahí. Sí, sí, sí. No, no, yo lo digo por eso, que si es controlado o si es a mí va a la pepa. No, no, es controlado, yo, es controlado. Si un magaluz. Sí, 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 que yo sepa desde aquí vas con todo pagado, el hotel y todo y ellos te gestionan todo, los viajes y todo eso. ¿Mientras sea controlado y no sea masivo? Sí, no, no, es que creo yo. Yo es que siempre voy y voy a ver a mi familia, entonces no lo sé, no lo tengo seguro. Es la próxima vez que vayas para allá para ver así cañones de luces y te encuentras un hotel ahí de 20 pisos. Los vídeos que suben y las fotos que suben, la verdad es que es bastante bonito. Aunque yo no he estado, ¿no? Pero lo que cuentan que no se puede subir en la isla la parte de donde están los animales y todo esto. Eh, no, que yo lo veo bien para que se perserven, ¿sabes? Porque si no, buf, si empiezas a dejar ahí que suba todo el mundo, lo que pueden montar es pequeño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, también, como eres tan, lo hemos dicho, que es muy polifacética, fútbol, pintora y también tatuadora. Bueno, como digo, siempre estoy en ello, estoy en ello. ¿Estás en ello o no? Porque sabemos que ya has hecho ya trabajos tatuando. Sí, sí, he hecho ya algunos trabajitos, pero quiero perfeccionar todavía y estoy estudiando. Esto como en el fútbol también, que de entrenadora, pues estoy estudiando ahora y tatuadora igual. ¿Qué estilo te va más de ahí del tatuaje? Realismo. Realismo, todo realismo. Es que me gusta mucho. Bueno, he empezado ahora las cosas que la gente me va pidiendo para coger soltura, pero quiero estudiar eso, un curso básico que voy a empezar con realismo. A mí me gustan los clásicos, o sea, los tatuajes clásicos. Están ahora que acabaré haciéndome, creo que, porque yo me los tengo que hacer de dos en dos, no puedo hacer uno. Sí. No sé si es verdad, los neotribales se llaman, neotribales, no sé, son muy bonitos. Sí, 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 sí. Cuando sepa el nombre otro día, es que me lo explicaron. Me fueron, sí, tal, me estoy explicando, o sea, me estoy enseñando unos jugadores que están así, pues mira, por supuesto están. Me gusta. Empecé, pues como, yo creo que empieza todo el mundo, a ver qué tal. Y porque me daba miedo, porque como al ser pintora, pues ahí tienen margen de error. Si te equivocas puedes borrar, puedes taparlo, tal, pero en el tatuaje no. En el tatuaje si te equivocas puedes taparlo, pero es muy difícil, es muy complicado. Si se te va la línea, se te ha ido ya. Se te ha ido, ahí está. Y se ha puesto una falta de ortografía. Ahí se queda para toda la vida, o sea, entonces me daba mucho miedo por eso. Pero es verdad que luego ya cuando te vas metiendo en el mundo vas sabiendo, controlando todo eso. El estilo de tatuaje este que te he dicho, el chaval que me los estuvo enseñando, eran muy parecidos, es que neotribales, neotribal se llamaba. Neotribal o tribales. No, neotribal. Sí, además del tribal tenía algo por delante, ¿no? Y había muchos que tenían mogollón de motivos africanos. Sí, por eso dije, anda, mira, pues yo vamos, yo los que llevo, yo la mayoría que llevo, por no decir casi todos, son de motivos africanos. Yo fíjate, me gusta ahora el tatuaje y tal, pero tengo dos y no creo que me haga más. O sea, yo tatuaré un montón, todo lo que queráis, os lleno el cuerpo, pero yo no. Porque yo veo casi todos los tatuadores están llenos de tatuajes, ¿sabes? Pues yo voy a ser la única, creo, tatuadora que tengo dos y dos muy significativos y no tengo más. Y los llevas porque, como dices, como voy a ser tatuadora, claro, me voy a ser tatuadora. Llevo dos, pues casi obligada, o sea, no más. No, no me gusta, no me gusta tatuarme, en verdad. Tatuarme no me gusta, pero verlo en otras personas me gusta. Sí, a mí igual, pero luego llega ese... O sea, yo recuerdo que yo antes no tenía ninguno, ¿no? Estaba con la madre de mi hija y fuimos a hacer un tatuaje, ¿no? Ella tenía dos tatuajes, ¿no? Y estaba ahí haciéndose y la tatuadora me preguntó y me dijo, ¿y tú no te vas a hacer ninguno? Y yo la miré así de arriba abajo y le digo, está flipando. Y le digo, no, voy a ensuciar yo mi piel con esto, ¿sabes? Y yo no voy a hacer ninguno. Y es que lo recuerdo, me dijo, ya te harás uno. Dice, y el día que te lo hagas, vienes aquí y yo te hago un descuento. Y fíjate, tengo unos cuantos y no he ido nunca a su tienda. De hecho, no sé si estará ni siquiera ni en Madrid. Pero me lo dijo, dice, tú te vas a acabar haciendo y ya verás. Yo le miré así y me siento hasta allá, lo flipa. Sí, sí, sí. Pero son bonitos, o sea, me gustan. Los que están muy bien hechos son muy bonitos y son los realistas. Ya no es que estén bien hechos o no, o sea, si te gustan a ti, porque... Sí. Pues a lo mejor los míos son una patata, pero yo estoy aquí y te emocionas, ¿verdad? Sí, 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 estoy aquí. Es eso, que le tiene que gustar a la persona que se lo va a hacer, porque hay gente que dice, jo, ¿cómo le ha tatuado eso? Pero si es lo que le gusta y es lo que quiere, tú le puedes aconsejar, pero si a esa persona le gusta... Ahí está. ¿Le gusta? Mira, tú antes de empezar aquí en los rollos, en los temas... Esto estaba para que habléis la voz. Bueno, vamos a dejarlo y ya saltamos, pues si no, lo podemos liar. Ya, ya se puede ir, ¿no? Se puede ir. Tenemos tiempo. Vamos a odiar, pues, si no... Es que me relajo tanto, ¿sabes? Es como si estoy... Estás en tu casa, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer... O sea, nos hemos reído. Ahora vamos a hacer las preguntas potentes, ¿sabes? La directa, ¿sabes? A ver cómo te pillo. A ver si no me voy yo a la sola. A ver... ¿Cómo has conocido... ¿Cómo has conocido para integrarte a los espacios del entorno OV? Pues, aunque la pregunta es muy seria, te vas a reír, pero justo por Belén. Belén es la que me ha metido, digamos, en todo este mundo, ¿sabes? Y me sigue metiendo porque yo soy muy dejada en ese sentido y siempre ella es la que me estira, me estira, me estira. Ahora entre ella y Eli. Eli es la que también ya está ahí conmigo. Está ahí a saco, ¿no? Sí, a saco. Que tiene que venir a ver si la entrevistamos. Sí. Anda, y me ha tirado a mí y no ha venido ella. Ha venido ella todavía. Qué lista es, qué lista. Y Belén es que ha dado la casualidad que es la tía de mi sobrino, Derek, mi hermana y su hermano, sí. Y entonces, pues, nos conocemos de hace muchísimos años y siempre nos hemos llevado más o menos bien lo que haya pasado entre su hermano y mi hermana, cosa de ellos. Sí, cosa de ellos y siempre nos hemos hablado y tal y ahí me está metiendo y me lleva a todos lados ella. O sea, que vamos, hablo por experiencia, ¿sabes? Sí. También, ¿no? Te arrastras. Sí. No quiero decir nada porque si no, no me vais a ver en el próximo programa, ¿sabes? A ver si yo vuelvo. Ya he hablado, ya está dicho. No, yo te digo porque me votis. Sí, ¿no? A ver, ¿qué cambios has visto en los últimos años o en los últimos tiempos que hayas podido ver sobre la identidad de los bubis? ¿Qué cambios has podido ver generacional? Desde los más mayores a los de mi quinta que somos medianos, a los menos jóvenes que sois vosotros, a los más jóvenes que es nuestra vicepresidenta de la ASTB que está ahí controlando. O los más pequeños, esos todavía no se enteran. No, no saben nada todavía. ¿Qué es lo que has visto de ellos? A ver, sobre todo voy a hablar de los mayores. Yo creo que es los que más cambio he visto. Los jóvenes yo creo que... Estas están... Sí. Están en la edad en la que todo te da igual un poco y a la vez pues no te metes con nadie y listo. Pero los mayores sí para mí han cambiado un poco su forma de pensar en algunos temas. Por ejemplo, te puedo hablar de mí misma por temas de la homosexualidad. Están como más abiertos. No sé si porque yo se lo he medio metido. Es lo que hay, es lo que toca y os lo tragáis. O porque sí que va habiendo... Se van adaptando más al... Al europeo iba a decir. Pero bueno, que van abriendo un poco más la mentalidad que no la tienen tan africana. Mentalidad africana... Por mi parte. Por tu percepción. Sí. Claro. Hicimos un programa con Rusli y con Ana. No sé si las conoces. Con Ana. Sí. Con a Rusli, sí. Y... Tenían también una percepción a lo mejor algo diferente de la tuya. A ver, no es que tengan la mentalidad abierta. No. Como los... No, no. A eso no me refiero. Pero un poco más de hace unos años... Bueno, eso sí. 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 Eso sí. A eso me refiero. Que yo, si hubiese salido del armario cuando yo tenía... ¿Por qué dices esa palabra? Bueno, perdón. Me ha salido ahora así de repente, porque nunca la digo. Pero ahora me ha salido. No salí del armario. Pero si yo hubiese dicho que soy homosexual cuando yo tenía 15 años o 13 años, a lo mejor mi familia no se lo hubiese tomado como ahora se lo está tomando. Entonces, en ese sentido es el que yo veo que han evolucionado un poco. Tú por lo menos has tenido la suerte que a ti te han apoyado. Bueno, no me han apoyado. Sí. O sea, no estoy diciendo que me hayan apoyado, pero tampoco me han tirado las piedras. Es que es lo que te digo. Como yo soy tan pasota. Entonces, yo les he hecho ver a ellos como que, mira, es mi vida. Esto es lo que a mí me gusta. Y a quien no le guste, ahí está la puerta. Y a quien le guste que me acepte como soy. Como soy. Entonces, yo no he sido la típica de, mira, familia, que me gustan las chicas y no sé qué. No. Yo he llegado, está mi novia y ya está. Y cada uno que se lo coma como quiera. Como quiera, ahí está. Listo. Y a quien no le guste, pues mira. Sí, yo no he llegado, salgo del armario, es que me cuesta, tal. Solo se lo conté a una persona, a una tía mía, llorando muchísimo. Y como era así la tía que más habla en la familia, pues ya. Ya, ya, ya. Con gozones. Sí que es lo mejor que uno puede hacer. Tú tienes en la familia la persona que más habla, pues cuéntaselo y ya está. Y todo el mundo se va a enterar. Y se acabó. Pero yo lo que no entiendo, o sea, no lo dejes que no entienda, pues sí, porque es que pasa ya no solo en nuestra comunidad, sino en todo el mundo. Entonces, como has dicho tú, que tienes que ir a contarlo llorando. Sí, sí. Bueno, yo en verdad no iba a llorar, porque tampoco soy mucho de llorar, soy más de contenerme. Pero ya al verme en esa situación con mi tía, que para mí en ese momento era la persona que yo más tenía que contárselo, porque vivía con ella. Y claro, iba a mi casa, a mi pareja. Es más, por eso se lo conté. Y claro, al estar contándoselo y ella, pero ¿cómo? No sé qué. No, no me dijo nada malo. Yo no lo sabía quién es y ya le conté a la persona. Pues en ese momento se me cayó las lágrimas, pero no a mal, sino en plan de lo estoy soltando. Yo creo que era más eso. ¿De liberación? Sí. Yo creo que era más de eso que de, se lo estoy contando a mal, no lo pasé mal con ella. Y desde entonces, la verdad es que súper bien. Con ella y ya, pues, lo que te digo, se lo conté a ella y ya se enteró toda la familia. Pero nadie ha tenido... Es que es lo de los congos, ¿sabes? Sí. Nadie ha tenido eso de... El valor. De coger y decirme, oye, Maica, tal, tal, tal. Hasta hoy día. Y tengo 37 años. No es que tenga aquí 20 años antes. Anda, y sigue jugando al fútbol. O sea, eso es que te mantiene, chica. A mí no me importa la edad porque ya, es lo de menos. Pero aún así, nadie de mi familia, solo una prima mía me ha dicho, pero ¿nunca te han gustado los chicos o tal? Que ya veis tú, se creen que me voy a enfadar o lo que sea. Es una conversación que yo puedo tener perfectamente. Te voy a decir lo que yo pienso y tú me vas a decir lo que piensas y ya está. Pero es que a mí también es un símil muy tonto. O sea, es que... A mí no me... O sea, yo no entiendo cómo te pueden hacer esa pregunta. Es como diciendo... ¿Cómo se está hablando? A mí no me gusta el tomate. ¿Pero has probado alguna vez el tomate para que no te guste? Sí. O sea, si te digo que no me gusta, es que no me gusta. O sea, no sé, a lo mejor no lo he probado nunca y por su aspecto no me gusta. Claro. Que son cosas que... Pero bueno... Sí. En fin. Pero sí, yo pienso que los mayores... Un poco. A ver, no tiene la mentalidad abierta, pero un poquito. Hemos dicho que es polifacética. Es polifacética. Has estado en el debate sobre feminismo africano y activismo en la LGTBIQA+. ¿Qué te pareció? Bien. Me gustó la experiencia. Sí que... ¿Qué opinión sacaste de ello? Muchas cosas. Además, es que nunca había estado. Es mi primer debate que estuve y estoy a punto de no ir porque... Sí, porque además, Eli me lo propuso, Belén, fue Belén que me lo propuso primero y luego Eli ya empezó a hablar conmigo muy buena gente, todo el rato tranquilizándome. Y claro, todas hablan, como yo digo, todas hablan tan... Tan de la universidad, tan... Y yo dije, ay, no, ¿qué pinto ahí? Tú sabes pendiente. Yo soy de barrio, yo soy muy, ey, ¿qué hay? No sé, tal, ¿sabes? Soy muy bruta a veces hablando, aunque no lo parezca. Y me sentía fuera de lugar al principio, al principio. Y luego ya hablando con Eli, que se preocupó mucho conmigo y tal, dice, no, pero queremos tener un punto de vista de alguien que no... que se... que hable desde su punto de vista y natural. No todo tiene que ser tan académico. Y yo le dije, vale, voy a ir. Cuando llegó el día, seguía cagada. Seguía cagada, pero... pero al final me gustó. Me gustó bastante, pero... y tengo que dar las gracias a Eli, a Ana, a Rusli y a la otra Ana, porque me... me tuvieron muy bien. Me atendieron súper bien, me tranquilizaron un montón. Rusli me apoyó muchísimo hasta el último momento y... Es que a mí me contó cosas... o sea, cuando estuvo Rusli aquí, contó cosas sobre... en este caso sobre la isla, que a mí me dejaron patidifuso, que no me lo podía creer. Sí, Rusli contó cosas muy fuertes que yo tampoco. Yo por eso te digo que estaba... estaba, pero no estaba. Pero me gustó porque Rusli contó cosas que yo no sabía o que yo... nunca iba a saber si no hubiese ido al debate, la verdad. Vamos, y por igual que cuando vino aquí y empezó a contar cosas, yo también me quedé así impresionado como... o sea, que estuvisteis todas juntas. Yo no sabía que habíais estado en la misma mesa, Ana. Sí, Ana también contó... Ana contó un montón de cosas también que... Pero me gustó, me gustó muchísimo y me gustaría repetir, la verdad, porque aprendes. Aprendes un montón de todo el mundo. Porque Rusli contó cosas de los trans, de la gente trans, que es que yo no tenía ni idea. Perdón, ni idea. Pues bueno, nos queda poco de programa. Quiero que te promociones, porque no nos hablas de tus cuadros. Y quiero que digas tu dirección web o de Instagram o lo que tengas, para que la gente lo vea y para que la hagáis en cargos. Hablamos de tu cuadro y luego de todas las señas. Vale. Ah, de ese cuadro. Tenemos espías por ahí. Sí. Vale, os voy a hablar de un cuadro que... Bueno, tengo tres, sí, tres o cuatro. Cuatro o cinco. ¿Cómo subiendo? Sí, es que sí me quedé con uno. Cuatro o cinco cuadros de autorretratos míos, en el que con los cuadros, con las pinturas y los cuadros, intento que la gente me conozca. Que sepa de mí, sin tener que escribir. Yo no sé mucho de escribir y tal en Instagram. Sin tener que escribir mucho ni nada, vea los cuadros y sepan de que esta es Maica y así es como es ella. O cuadros que he pintado de autorretrato en el momento en el que peor he estado en mi vida. Y uno de esos cuadros es el que me estaban enseñando, me estaban enseñando por aquí. Y es el cuadro que llevé al debate, también lo pusieron y es sobre mí, yo en blanco y negro y las alas del orgullo, de GTVIQ, realistas, con plumas de verdad, que pegué uno a uno. Y quería representar eso, que estoy orgullosa de mi país, que lo llevo en la camiseta, estoy orgullosa de ser ecuatoveniana y de ser mujer, negra y homosexual. Y antes de que termines, te voy a cortar haciéndote una pregunta. ¿No podríais para este, bueno es que también es muy apresurado, pero para este desfile del orgullo hacer una especie de orgullo bubi? Sí, aunque luego nos concentremos todos en el mismo sitio, no sé, con pancartas o lo que sea, o sea, como hace el resto de la gente. Porque cuando vas ahí, pues no sé, ves a cada uno que ha vestido de su rollo, pero hay muchos que van... Bien vestidos, sí. O sea, todos vestidos igual, ¿no se podría hacer? Sí, algo había comentado Belén antes de irse, sí, me había comentado algo. ¿Y estarías dispuesta? Sí, no soy mucho de ir al orgullo. Pues, pues... Pero sí, estaría dispuesta, sí. Anímalos y anímalas a que se unan. Pues ya sabéis, si os queréis unir para la marcha del orgullo, ¿no? Del orgullo en no sé cuándo es. No, poco. La marcha del orgullo para hacer una de la cultura bubi, para que los bubis, pues... Claro, para que lo visualicen. Para visualizarlo, ¿no? Vale. Y ahora continúa promocionándote de tu Instagram, de tus cuadros. Que me quiera hacer algún pedido realismo que a la gente le gusta mucho. ¿Y tatuajes? Y tatuajes también, para empezar. Es que los hace muy bien, que he visto y los hace bien. Un poco grande, algo pequeñito. Y pues aquí os metéis en la página, Mecheva Art de Instagram y en Facebook estoy como Maica Mecheva. Y ahí podéis ver todos mis trabajos y todo lo que hago. Ahí está. Pues muy bien. Pues nada, chicos, nos vamos a despedir. Como siempre, no voy a decirlo, porque me van a cortar el cuello, pero bueno, vamos a dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuera Brada, a Aérea TV, a la ASCB, a la vicepresidenta de la ASCB que hoy estaba haciendo de espía. A nuestro cámara, sonido, realizador, productor, imagen, todo, Moaba Bioko. A Maica Mecheva, muchas gracias por acercarte. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros por aguantarnos un sábado más. Esperamos veros el próximo fin de semana, ¿de acuerdo? Gracias. Así que nada. Adiós. ¡Chao! ¡Chao!